... Hoy ha tomado posesión una nueva concejal del Partido Socialista Obrero Español... ...como saben por la renuncia de Carmen Domínguez Carballo en el mes de agosto... ...para irse a la subdelegación del gobierno de España... ...y el hueco que dejó la compañera Domínguez al irse a Jaén a la subdelegación... ...bueno pues se ha cubierto hoy con Cristina, Cristina Montiel... ...que va a ser la nueva concejal en estos meses que nos queda de corporación.